Déjate desvanecer Que la lluvia corra libre sobre tu piel Sin palabras cantaremos amanecer Solo a tu silencio viene a ver Fundamentalmente abandonamos El silencio vence el dolor Poco a poco tu sonrisa fue apareciendo Como la cosa más bella que he soñado Solo quiero pasar mirando del pelo Tu boca llena llena de ilusiones Que me hacen volar cada vez más lejos Más lejos Más lejos Todas las cosas que no he olvidado Que tú me has muerto Sin palabras cantaremos anochecer Y serás mi amanecer Fundamentalmente abrazamos El vacío deja de crecer Poco a poco tu sonrisa fue apareciendo Como la cosa más bella que he soñado Solo quiero pasar mirándote No te pierdo Tan te pierdo Tu boca llena llena de ilusiones Que me hacen volar cada vez más lejos Más lejos Más lejos Te he perdido, te he perdido